¿Qué por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia ¿De por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo y es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Qué por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño ¿Dónde soy tu dueño? Tu luna y tu sol ¿Qué por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Dominar tu miedo ¿Qué por qué te quiero? 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 ¿Qué por qué te quiero?